Receta para hacer medallones de callo de hacha en caldillo. Creación inspirada en Jalisco. Rendimiento 8 personas. Preparación 15 minutos. Cocción de 10 a 15 minutos. Reposo 5 minutos. Dificultad 1. Costo caro. Ingredientes. 8 cucharaditas de jugo de limón. 1 tercio de taza de aceite de oliva. 1 kilo de callos de hacha cortados en rebanadas de 2 centímetros. 8 vainas de guajes o de chícharos tiernos. 8 tazas de caldo corto. 8 nopales cambray cocidos. 24 flores de maguey galumbos tiernas o de calabaza. 4 choconostles asados, pelados, sin semillas y cortados por la mitad. 2 chiles coras en una cucharada de aceite con sal. Sal y pimienta al gusto. Procedimiento 1. Mezcle el jugo de limón con el aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. Marine en esta mezcla las rebanadas de callos de hacha durante 5 minutos. 2. Extraiga los guajes o los chícharos de sus vainas. Caliente el caldo corto y añádale los nopales cambray, los guajes o chícharos, las flores de maguey o de calabaza, los choconostles y sal y pimienta al gusto. 4. Deje que el caldillo se cocine durante 5 minutos y retírelo del fuego. 5. Hace en un sartén de fondo grueso las rebanadas de callos de hacha durante 1 minuto de cada lado. 6. Sirva las rebanadas de callos con el caldillo y sus guarniciones en platos hondos. 6. Acompañe con los chiles coras. 7. A este marisco se le llama callo de hacha porque su concha tiene la forma de una hacha sin el mango. 8. Los gualumbos o flores de maguey deben consumirse tiernos ya que maduros tienen un sabor amargo. 9. Los gualumbos o flores de maguey deben consumirse tiernos.